¿Cómo se puede ver el ciberdelito? Yo me he invitado para que hable un poco de la materia, porque ya que me dedico a la parte del derecho informático, siendo profesor acá de taller de informática jurídica y derecho de la nueva tecnología en la Facultad de la UCE, siempre estoy continuamente tratando de concientizar y ampliar con mis alumnos o allegados, tratar de todo el mundo de que se trate y se tome conciencia del problema de todo lo que es en los medios informáticos, digamos. Hay infinidad de casos, delitos y cosas. Uno siempre dice, no es una linda herramienta, si lo usás bien, y después para lo otro te habilita. Exactamente, internet es una herramienta que se puede usar para trabajar o para cometer delitos. Es indiferente el uso que se le den, lo que sí, que hay que tener cuidado y aprender a manejarlo. Puntualmente, en el caso que hoy nos trata, que es el tema del grooming, el grooming vendría a ser una especie de acoso que sea el contacto de un mayor, de un adulto, con un menor, a través de medios electrónicos o informáticos, para con un frame de un abuso sexual, un frame predominantemente sexual. En la Argentina, esta figura recién fue tipificada y sancionada con la ley 26904 en noviembre del 2013, o sea, a fines del año pasado. Es nuevo, fue una figura nueva creada justamente para llenar un vacío legal que existía respecto a todas las modalidades delictivas que se dan en internet. Te hago nomás el repaso, decía, en el 2008 se había dictado la ley de delitos informáticos, que se llamó así, que venía a establecer en las distintas figuras penales como el abuso sexual, la distribución de pornografía infantil, después las amenazas telefónicas, el acceso a las amenazas, las comunicaciones, el daño informático, las estafas electrónicas, y bueno, la violación al acceso a base de datos, de archivos, todas figuras nuevas. Pero había, como siempre, quedan otras. Argentina se comprometió mediante la firma del tratado a la lucha de la ciberdelincuencia a nivel mundial, entonces se van a ir tipificando determinadas conductas. Puntualmente, en este caso, la ley, lo que establece una pena de 6 meses a 4 años, a que por medio de comunicaciones electrónicas, dice telecomunicaciones, o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier acto delito de contralitariedad sexual de la misma. Claro, en este caso, en este caso del que estamos hablando, por ahí el sujeto mayor, 35 años, se contactaba con las chicas menores, y le decía que le envíen fotos, después vaya uno a saber qué hacía él con esas fotos, de hecho hubo un allanamiento y le encontraron. Hay imágenes de su computadora, y las chicas, inocentemente, si se quiere, le entregaron esta foto, ¿no? Exactamente. Mirá, para comentarte, sin hablar puntualmente del caso, porque desconozco puntualmente, digamos, cómo es la situación, pero una de las críticas que se le ha formulado a esta ley es la amplitud de la figura, o la vaedad, o es un tipo abierto, como lo llaman en el derecho penal, lo cual lleva a que choque muchas veces contra los derechos constitucionales básicos de la privacidad, el principio de legalidad, de tipicidad de un delito. Por ejemplo, para darte una idea, estamos hablando de 6 meses a 4 años, la pena se equipara al abuso, o sea, y él dice medio de comunicación, telecomunicaciones, cualquier medio de transmisión de datos, en esa amplitud estaría bien, porque hoy por hoy son, digamos, vos decís, no podés decir teléfono, internet, porque tenés, ya, a futuro, digamos, cualquier aparato, cualquier medio de comunicación que sea por transmisión de datos. El tema es el siguiente, dice, contactare a una persona menor de edad, o sea, ya el mero contacto daría lugar a la figura, y después, la segunda, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma, o sea, que estamos hablando de una subjetividad que se tiene que probar en el tipo para que exista el delito. Y cómo probamos la intención de la persona de llegar a eso, porque tiene que ser con un fin de un abuso, digamos, no es cualquier tipo de contacto de un mayor con el menor, aunque también dejaría muchísimas dudas, porque cómo hacemos que, en el caso puntual, o en cualquier caso, cualquier contacto de un adulto con una menor, sea con el fin ese de mantener relaciones o de cosas. No, porque a lo mejor la tenía guardada en la computadora, digo, y nada más, ¿eh? No quito, qué sé yo, pero de alguna manera, que... Exactamente. Y va a saber qué intenciones tiene, pero lo deja ahí. Pero es lo más común, es como, por ejemplo, que uno visita el Facebook y empieza a guardar o bajar fotos de gente, ¿está? Sean de amigos, de parientes, o de chicas, de chicos, de niños, de cualquiera, almacenan en su computadora fotos. Saquemos el contenido sexual del lado, digamos. Tiene por qué, porque le gusta, porque es curioso, digamos, viste, como tenemos la vida abierta, uno se abre, corre el límite de la privacidad, entonces uno lo publica y hay otro que, como uno lo publica, lo lleva a guardar. O mediante un ardido, un engaño, por ahí te llevan a que le manden esta foto. En realidad, el grooming en sí es una figura que trata de que el mayor, tiene que ser una persona adulta, se gane la confianza del menor, que la ley no establece, no dice si es un menor de 5 años o 15 años, o sea, es lo mismo, tiene que ser menor de edad nomás para sacar un beneficio. Generalmente tiene un proceso, decíamos, en el proceso de esto primero empieza con el contacto, que el mayor se puede hacer pasar por un menor. También vamos diciendo, para que todos presten atención, esto porque es muy común, o sea, sobre todo con los chicos, justamente los niños que son los más vulnerables y que son los que tratan de proteger esta ley. Porque no sabés quién está del otro lado, ¿no? Exactamente, no sabés, porque te ponen una foto de un niño, normalmente, o sea, lo más común, o alguien más joven, o una cosa así, entonces empiezan a intercambiar correspondencias, tomando como base las cosas que le gusta hacer, por ejemplo, porque vos si entras, no sé en el caso de los hijos tuyos, por ejemplo, vas al Facebook y tienen publicado la música que le gusta, el grupo que le gusta, los lugares que le gustan, o incluso son fotos, por decirte, fotos con la patineta, tocando la guitarra, o cualquier cosa, o las chicas yendo a un club, o qué sé yo, jugando al tenis, entonces le entran por ahí, y empiezan con esto, buscan un tema en común, en un caso, era un joven de 25 años que había establecido un contacto con una menor que tenían en común el tema de la cocina, digamos, había comentado, publicaron recetas, se hacía pasar por otro medianamente más chico, le mentían la edad, y una vez que se gana la confianza, ya depende, empiezan a utilizar distintas técnicas, seducción o provocación, ya sea con envío de imágenes pornográficas de cualquiera, o propias, o así se empiezan a subir las selfies, como empiezan todas estas fotos que se han robado los famosos, que se hacen en la intimidad de una pareja, a lo mejor, y después se hacen públicas, con el riesgo, después además que se haga público todo, por ejemplo, en el caso uno cree que establece una relación emocional con esa persona, que establece un vínculo, y empiezan todo el intercambio de esta cosa, para finalmente terminar, ya sea chantajeando a la víctima, con un fin también, digamos, sexual, pero económico, también muchas veces lucrativo, o sea, he pasado al menor, que se ha conseguido la toma mediante la captura por pantalla, lo que sea del otro, de imágenes de su cuerpo, de pedirle rescate, o que le empiecen a pedir plata, lo empiezan a extorsionar, para sacarle un beneficio por eso, o directamente para concretar algún lugar de encuentro, alguna cosa así, para llevar a cabo un determinado, o algún abuso, alguna condición de esa. Gracias.